Hola que tal mi gente de gallera como están? Espero que se encuentren muy bien Pues aquí estamos de nuevo en otro videito más, como podrán ver pues ya encendimos la incubadora Ya tenemos unos huevecitos de aquí adentro, ya estamos para sacar unos pollitos Ya que algunas gallinas nos están poniendo, ya están emplumaditas Así que vamos a aprovechar para sacar pollos para la temporada que sigue Para jugar algunos tornillitos de pollos, verdad? Para tener pollos, pues para participar y ver que tenemos, verdad? Aquí están estos pollitos que son de los últimos que nacieron De las últimas camadas que nacieron Hoy te lo voy a estar mostrando otras, otra camadita más pequeña Que son los últimos que tenemos aquí en la casa Las otras camadas las tenemos sueltas Algunos pollos ya los encerramos, como en un video anterior que ya les mostré Pues así las cosas mis amigos, aquí hay un prietos con hatch Estos son prietos con una gallina, con la hatch así Y los otros son claret con otro tipo de suéter Aquí está un pollito suéter Y el pollito negro es hermanito de los anteriores Solamente que estos los dos los tenemos separados Porque son los más pelloneros de las camadas anteriores Y pues por eso los tenemos aquí Este es más emplumado que los otros, verdad? Como podrán haber visto, pues están un poco desemplumados Estos aquí, esto es la camada más pequeña que tenemos aquí afuera Pues bueno, estos los sacamos aquí un ratito a solear Para que se vayan acostumbrando, para que vayan conociendo el Pues sí, el medio ambiente, por así decirlo Para que vayan conociendo afuera cómo va a ser su vida Y aquí estamos mostrándoles estos pollitos que les estuvimos dando alfalfa Que estuvieron comiendo, pero este en particular estuvo comiendo mucho Y estos pues estuvieron así pues muy timidosos Como que no apenas iban conociendo el alfalfa Se lo dejamos ahí para que comieran los dos Como que estuvimos comiendo un poco Y de cualquier forma le dejamos un tantito Y pues el pollo negro, como no podía faltar Ya se había unos billetes que no salía por el canal Y como podrán ver, pues se lo estuvo comiendo bastante bien Ahí le dejamos un puñito para que se entretuviera Salirá de lo normal que siempre le hace, ¿verdad? Para que se distraiga y no se estrese Y es por eso que pues aquí le trajimos un poco Del ramito de la alfalfa Para que estuviese comiendo Igual el gallito leiper Decimos a todos, solamente que no nos pude grabar casi a todos Y pues... Y pues bueno mis amigos, espero que les haya gustado este video Y nos vemos en la próxima, saludazos